Hospital H.M. Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de cinco décadas. H.M. Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital H.M. Rosaleda y H.M. La Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos una semana más en Farando de Saúde, en Correo TV, con temas interesantes y temas que esta vez, bueno, pues sobre todo este tema, el de hoy, está orientado a la salud del hombre. No es otra cosa que la próstata. ¿Qué tal, doctora Lucía Osorio? Bienvenida nuevamente. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué pasa con la próstata? Porque parece que hay hombres como un poco así reticentes a hablar de ello, pero es muy importante, ¿no? Bueno, tenemos aquí una diapositiva en donde la ubicación, la localización está muy clara, pero bueno, para los que no sabemos en qué consiste esto, ¿qué es la próstata y sobre todo cuál es su función? Bueno, la próstata es una glándula, ¿vale? Es una glándula que está en los hombres y que se encuentra, como en la fotografía se ve claramente, justo debajo de la vejiga y que está atravesada por la uretra, que es el conducto que comunica la orina con el exterior. La próstata es una glándula que además está comunicada con las vesículas seminales y a través de las cuales aparecen los conductos eyaculadores. ¿Por qué es importante y por qué hago especial hincapié en ello? Porque la función principal de esta glándula es producir el líquido seminal. Es el líquido donde los espermatozoides que se producen en los testículos y que llegan a las vesículas seminales, pues que se van a mantener ahí, pues en su juguillo, por así decirlo, hasta que salgan y hagan su función. ¿Y cuando hay problemas, cuáles son los síntomas? Bueno, pues depende un poco de qué problemas, porque la patología en la próstata puede ser muy diversa, es decir, puede ir desde una infección o una inflamación, como pueden ser las prostatitis, que pueden ser agudas, es decir, algo puntual o recurrentes o crónicas, o puede ser por una hiperplasia benigna de próstata, que es el crecimiento de la próstata benigno, o puede ser un cáncer. Los síntomas van a depender mucho de la causa. Pero aquí lo que vemos es una inflamación de la próstata, ¿no? En este dibujo explicaría mejor una hiperplasia benigna de próstata. Ah, vale. Vale, entonces está haciendo bastante hincapié en que hay un crecimiento prostático y produce una estrechez del conducto de salida de la orina. ¿Esto qué causa? Pues los típicos síntomas de las personas mayores que tienen próstata, o sea, que dicen que no, es que tengo próstata, ¿no? Pues es que lo que presentan es una dificultad para vaciar la orina, es decir, pues un chorro flojo, tienen que hacer prensa abdominal para vaciar, una micción prolongada, empiezan a levantarse por la noche y por el día más frecuentemente, porque no llegan a vaciar la vejiga del todo. Y bueno, pues esos síntomas son muy característicos de que la próstata ya empieza a obstruir la salida de la orina. Si eso se perdura en el tiempo y se mantiene, la vejiga, que es una bolsita que recoge la orina y está rodeada por un músculo, que es el músculo de trusor y que se encarga precisamente de contraerse para vaciar la orina, al principio de la vejiga, el músculo de trusor lo que hace al principio es como fortalecerse, lo que llamamos médicamente hipertrofiarse, para poder luchar contra esa obstrucción que está produciendo la próstata. Si eso se mantiene en el tiempo, esa hipertrofia se hace tan grande que empieza también a dar síntomas la vejiga y son lo que llamaríamos síntomas de llenado, pues más una urgencia miccional, de que le entran que no se tenga que ir corriendo al baño. Y que no puede esperar. Claro, que no puede esperar, o eso, tener que ir muchas veces al baño aunque tenga poco pis. Son más síntomas de la vejiga, pero son secundarios también a la obstrucción que produce la próstata. Creo que esta pregunta es importante, porque ¿cuándo hay que hacerse esa primera revisión? Bueno, porque yo creo que el hombre como que dilata mucho la visita al especialista. Sí, les da un poco de pereza por el temido tacto rectal, yo creo. Vamos a ver, la revisión prostática, la revisión urológica en los hombres está pensada dentro del contexto de realizar un screening de cáncer de próstata. ¿Qué es el screening? El screening es la búsqueda activa de un tumor que si diagnosticamos de manera precoz podemos curar y evitar consecuencias y mejorar la supervivencia y la respuesta a los tratamientos. Como en las mujeres es típico el screening de cáncer de mama o el screening de cáncer de cervix y tenemos más interiorizado en nosotras el tener que ir al ginecólogo anualmente. A los hombres les cuesta un poco más porque para empezar empiezan más tarde porque realmente el screening de cáncer de próstata no está indicado hasta la población en general hasta los 50 años. En las personas con antecedentes familias de primer grado a partir de los 45 se recomienda que ya empiecen y en personas de raza afroamericana también se recomienda un inicio precoz a partir de los 40-45 años porque existe más riesgo de poder desarrollar un cáncer de próstata. Entonces, como que no lo tienen tan interiorizado como las mujeres que empezamos ya en la adolescencia y ir al ginecólogo anualmente. Curioso. ¿El cáncer de próstata es más común de lo que pensamos? Pues sí, es altamente frecuente. Es decir, es el cáncer más frecuente en los hombres y es uno de los tumores más frecuentes en la población en general. Lo que ocurre es que hoy en día 9 de cada 10 casos se diagnostican de manera precoz y cuando el tumor todavía está localizado en la próstata gracias al screening en gran medida. Entonces, con lo cual nos podemos plantear un tratamiento mínimamente invasivo y con intención curativa de este tumor. Entonces, esa buena solución que tiene y que es poco invasiva, ¿en qué consiste? Bueno, en general el cáncer de próstata, el tratamiento cuando está localizado, digamos que hay dos opciones terapéuticas fundamentalmente, la radioterapia o la cirugía. Los estudios a día de hoy no nos marcan diferencias en cuanto a supervivencia, cáncer específico o general sobre un tratamiento u otro. Hay que valorar un poco los riesgos o posibles complicaciones de ambos. Ninguno de los dos está exento de posibles riesgos o complicaciones y hay que buscar un poco en función de la del paciente el tipo de tumor, cuál es el que mejor se pueda adaptar a él. Es decir, lo que hay que hacer es individualizar el tratamiento del cáncer de próstata en cada paciente y no hablar de protocolos ni de líneas porque no tiene mucho sentido. Imagino que una de las preguntas que le harán los pacientes en la consulta es hasta qué punto su vida sexual se puede ver afectada. Bueno, la disfunción eréctil es uno de los efectos secundarios relativamente frecuente con la prostatectomía radical. Gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías y a la cirugía laparoscópica y sobre todo también a la robótica, hemos minimizado este efecto secundario porque podemos ser mucho más precisos a la hora de secar los tejidos y poder preservar los nervios que se encargan de la erección. Con lo cual, hombre, sigue siendo un efecto secundario pues con determinada frecuencia pero no tanto como antes. También hay que tener en cuenta que generalmente el perfil de paciente que suele desarrollar un cáncer de próstata suele ser ya una persona pues ya con una edad más avanzada, a partir de los 65 o 70 años, con lo cual ya la función sexual ya no está igual que cuando uno tenía 20 años y digamos que la cirugía también a veces facilita o puede desembocar esa situación que ya estaba empezando. Se me está ocurriendo ahora mismo porque yo siempre oí hablar de la célebre PSA. ¿Qué es esto? El PSA es el antígeno prostático. ¿Qué es? Es una proteína que produce la próstata y es muy específica de próstata porque solamente la próstata lo produce pero muy inespecífica en cuanto a su significado. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que cualquier cosa que altera la próstata puede elevar el PSA. Nosotros lo utilizamos como marcador para el screening de cáncer de próstata pero su valor individualizado no tiene ningún significado. ¿Por qué? Porque el PSA se puede elevar por una inflamación, por una infección, por un propio tacto rectal o por una manipulación en la vía urinaria puede elevar también el PSA. Pero sí que es cierto que en función de los valores que presente y sobre todo su evolución en el tiempo nos puede dar una idea sobre si esa elevación puede ser secundaria a un proceso inflamatorio o puede hacernos sospechar de que pueda haber un cáncer. Entendido. El screening de cáncer de próstata a día de hoy se basa básicamente en PSA y tacto rectal. ¿Vale? Porque la mayoría de los tumores de próstata se desarrollan en la zona periférica y entonces es la zona que justamente da hacia el recto y por eso los podemos palpar en estadios incluso bastante iniciales. De todas formas gracias al desarrollo tecnológico hemos ido desarrollando nuevas técnicas y nuevas pruebas para poder seleccionar mejor a los pacientes a la hora de plantearnos ya un siguiente escalón diagnóstico que sería realizar una biopsia de próstata que es la prueba que realmente nos va a confirmar si existe o no existe un tumor de próstata. Y por último doctora ¿más tarde o más temprano un hombre siempre va a tener algún problema de próstata o se puede prevenir? Es difícil prevenirlo porque la próstata digamos que va es algo que va creciendo con los años y que antes o después suele dar algún problema ya sea pues por una inflamación ya sea por una infección urinaria porque digamos que igual que en las mujeres la cistitis es la infección más frecuente del tracto urinario en los hombres la prostatitis es digamos casi la más frecuente porque es la primera estación donde la bacteria que asciende por la uretra se para. Luego también pues el cáncer de próstata como hemos aumentado nuestra supervivencia el cáncer de próstata se asocia íntimamente a la edad y cuanto más llores somos más fácil o más probabilidades tenemos de desarrollarlo. Pasa como las cataratas ¿no? Que es como que cuantos más años cumplimos bueno pues lógicamente más riesgo hay de que las podamos desarrollar. Efectivamente. Pues yo creo que también una vez más nos ha quedado bastante clara la explicación de la doctora Lucía Osorio de H.M. Rosareda y la verdad es que yo creo que este es un problema que también tenemos que conocer las mujeres que no hay que dejárselo solamente al hombre ¿no? También tenemos que acompañar comprender y... Claro yo creo que sí porque al final muchas veces de hecho muchísimos pacientes vienen más porque es su mujer la que les dice te toca a ella la revisión del urolólogo y no tanto que son ellos los que vienen de modo tu propio pero por lo que decíamos yo creo que las mujeres tenemos más interiorizado el concepto de revisiones periódicas con el ginecólogo. Pues ya lo saben si tienen algún problema si tienen alguna duda que plantearle a nuestra doctora les recuerdo que su consulta está disponible en H.M. Rosareda en Santiago de Compostela y nosotros no tenemos más tiempo nos tenemos que nos tenemos que ir prepararemos durante toda esta semana nuevos temas que sean interesantes eso por supuesto intentaremos no fallarles y como saben el mejor de nuestros deseos hasta el siguiente programa salud y suerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!